La diferencia entre el freelance y el staff viene a ser más o menos que unos trabajan con los gastos cubiertos y otros trabajamos con los gastos por delante, unos trabajan sabiendo que su trabajo va a ser publicado y otros trabajamos rezando para que la foto sea lo suficientemente buena para que el medio te la compre o la agencia quiera trabajar contigo, etc. Que uno trabaja con unas condiciones laborales óptimas y otros trabajamos de una forma precaria. Conozco mucha gente de plantilla que ha estado empotrada con las tropas estadounidenses en Afganistán o en Irak y conozco mucha gente freelance que también ha estado empotrada o también te digo, conozco gente de plantilla que no se puede empotrar con las fuerzas españolas y gente freelance que tampoco, porque con las fuerzas españolas en Irak no hay manera de empotrarse. El昼 es un poco extraño y el cielo va a darse alzado. Depende con quién vayas o como vayas, tú tienes acceso a una cantidad de realidad, nunca vas a tener acceso a toda la realidad. Lo que tú no puedes pretender es que desde el empotramiento contar toda la guerra. Desde el empotramiento puedes contar lo que tú ves, puedes contar tu unidad, la gente con la que tú estás. Si tú estás fuera del empotramiento, no tendrás nunca acceso a la historia de los soldados, pero tienes acceso a otras historias. Pero tampoco es la realidad completa, es mucho más caro, es más peligroso y bueno, para los freelance es casi prohibitivo, pero se puede hacer. Yo creo que también hay que ser honesto con el lector y explicar al lector en qué condiciones estás trabajando. Puedes contar toda la guerra si no es en un caja de combate con 20 soldados, que son uno de aquí o de allá. Puedes contar lo que les pasa a ellos, puedes contarles sus miedos, sus esperanzas, el cual están ahí, eso lo puedes contar. Eso depende del tipo de conflicto, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del caso de Afganistán, es una guerra abierta entre dos bandos y como tal yo pienso que hay que intentar cubrir las dos partes, ¿no? En los últimos años he estado pues con tropas americanas, italianas, españolas, francesas, viendo el conflicto desde su punto de vista y también lo he intentado hacer desde el otro lado, ¿no? Desde la parte más civil. Yo creo que al final el empotramiento lo que tenemos que intentar es utilizarlo para dar un valor añadido a nuestras crónicas y sobre todo para ver desde dentro cómo son estos soldados de la comunidad internacional que acuden ahí pues a plasmar sobre el terreno la gran política que se discute en los despachos de occidente. Yo desde luego en estos años es lo más peligroso que he hecho, encontrarme con fuerzas, sobre todo estadounidenses, en zonas de combate en Afganistán son un objetivo directo y tú cuando estás allí el enemigo pues no distingue, ¿no? Tienes una serie de líneas rojas que tú antes de ir ya tienes que firmar porque son sobre todo protocolos de seguridad. Tienes que trabajar con sentido común, saber que estás encontrado con una parte del conflicto, que tu información puede ser utilizada por el enemigo y por lo tanto pues o lo aceptas o no lo aceptas. Si tú lo aceptas pues vas y trabajas bajo esas condiciones y después cuando ya hagas pues tienes tiempo para hacer las valoraciones, las críticas o censurar lo que a ti te parezca oportuno, ¿no? Bueno, en mi caso yo desde luego no conozco a ningún periodista que lo obligue a ir empotrado. Normalmente suele partir el propio profesional que dice, bueno, pues quiero acudir a este conflicto y quiero cubrir esta parte de la realidad, ¿no? Y entonces lo propone a su medio, el medio lo acepta o no lo acepta. En mi caso soy freelance, entonces yo tomo la propia decisión. Bueno, ahora sobre todo desde la irrupción tan fuerte de internet y la cantidad de fuentes que hay en internet sí que hay pues diferentes compañeros que optan por este tipo de trabajo, ¿no? Pero más que por no ir a los sitios es también por el nivel de exigencia que tienen desde los medios, ¿no? Les están exigiendo prácticamente actualizaciones cada hora, cada dos horas para las páginas web y eso sobre el terreno es muy difícil hacer, sobre todo si tienes problemas de comunicación GSM o no tienes un teléfono satélite para poder llamar a la redacción, con lo cual es gente que está atada a las conexiones a internet que normalmente en estos sitios están en los hoteles, ¿no? En ese caso yo lo veo justificado y lo veo más como un problema de planificación del medio que del propio profesional, aunque sí es verdad que hay profesionales que tienen ya una experiencia en el terreno, tienen una capacidad analítica, hay unos contactos en sus agendas muy buenas y pueden hacer un tipo de periodismo de salón, ¿no? No sé, es criticable hasta cierto punto, pero a mí desde luego en mi caso, que acabo de empezar en esto, son apenas seis años, yo creo que lo más interesante es poder estar en los sitios, ¿no?